Fernando Ochoa es un inalcanzable transeúnte, ha recorrido sin inmutarse todos los territorios tangibles e intangibles que su pasión por el arte le ha permitido, aún es usual verlo devorar sin pausas los incontables recovecos de la creatividad y sus alrededores. Entre sus bártulos es fácil advertir abundantes recursos que la experiencia suele otorgar a los inconformes de la formalidad y la receta establecida. Sus esculturas y retratos en arcilla no están determinados por moldes clásicos o estrictamente académicos, sino que dan rienda suelta a la plasticidad de la materia y el propósito inicial de atrapar una sensación, una mueca o detener el tiempo de la expresividad corporal. Son seres de una escena dramática que bien puede representar el teatro de la vida. Los ámbitos oníricos que enmarcan el suceso de su obra nos retrotraen al realismo mágico. Habitaciones y habitaciones empugna por separar la luz de las sombras. El espacio interior del espacio exterior con la urgencia de representar no solo todas las cosas y las sensaciones de los seres y los objetos, sino sobre todo con la imperiosa necesidad de representar la vorágine de los acontecimientos.